Hacemos el lanzamiento de la campaña de Antigripal. Bien, sabemos que están trabajando constantemente. ¿Cuál es la afluencia de gente que tiene aproximadamente este centro de salud? ¿De qué barrios? Bueno, nosotros tenemos una gran población acá que está a cargo, es de 9.687, que tenemos un gran equipo, tenemos odontología, médico clínico, médico pediátrico, enfermería que está a las 24 horas del día, tenemos agentes sanitarios que son los agentes de APS, que trabajan en las zonas vulnerables. También está la parte de administrativa, tenemos la parte de psicología, tenemos nutrición y también tenemos una licenciada que trabaja con los adolescentes. Exactamente, ¿qué horarios tienen ustedes de atención? Todos los días, por eso digo, enfermería es como estar 24 horas del día, pero la atención se hace desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bien, una atención completa entonces, una buena cantidad de profesionales, realmente una cobertura importante atiende este centro de salud. La verdad que sí, nos costó muchísimo para que tengamos un gran equipo, que fuimos de a poquito refluir todo esto, porque es una comunidad muy grande y sobre todo hay gente adulta acá. ¡Nos vemos en el video! Gracias por ver el video.